1, 2, 1, 2, 3, 4 Pueden aplaudir, pueden bailar Ah, sí, por favor Ah, este bravo Olé, 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 olé Olé, 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 olé Hoy estoy lleno de gozo Hoy estoy lleno de gozo Al ver lo que está pasando Y es que estamos despertando Y un sueño que poco a poco Nos fue separando en trozos Dividiendo los cimientos Confrontando el sentimiento De nuestros sueños y anhelos Pero se acabó el desvuelo Y es que ha llegado el momento Olé, 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 ol Ya no siento aquel dolor que provocaba creer que aquí no se puede hacer un país digno de amor Hay que crear la razón para desahuciar el lamento Pero hoy me siento contento por la belleza que nace, que germina, crece y hace y es que ha llegado el momento Olé, 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 ya yo pasé del cinismo Ya yo pasé del cinismo De echarle la culpa al mundo, a buscarme en lo profundo y enfrentar a mi egoísmo Es el que crea el abismo Nubla todo pensamiento Desafina el instrumento Pero ya yo desperté y ahora lo invito yo a usted Y es que ha llegado el momento Irre Oh, le, olé, olé, olé La lucha no es allá afuera La lucha no es allá afuera No es con nadie en el camino Ni el extraño ni el vecino La lucha es con mi ceguera De no ver la primavera En cada vida que encuentro Brotando por el cemento Renaciendo de ceniza Hoy estoy lleno de risa Y es que ha llegado el momento No me quiero despedir No me quiero despedir Sin agradecer la huella De quien encontró su estrella Y la siguió hasta morir Por ello estoy aquí Despierto y libre de cuentos Ahora miro el nacimiento De otra forma de acercarnos Compartiendo sin juzgarnos Y es que ha llegado el momento ¡Venga! ¡Venga, ça va a serjito! ¡Venga, sna! Carlos en la flauta, Lidia en clarinete, Nicole en el fagot, Israel en el cuatro, en el cello, Karen, segundo violín, Stephanie, primer violín, Arnaldo Renta, Armando Renta, Luis Eguinot, batería, Bevin, percusión, Wilfredo, Samuel Morales, que está aquí, yo soy Luis Rodríguez, muchas gracias, un aplauso para todos ellos, hemos triunfado, gracias.